Aquí me tienen, aquí me han inventado, que estamos más sin quiera y indicándome sin llargo. Aquí me tienen, mi cara y mi sanzada, mejorando cada año y entregando toda la alma a todos ustedes. Si yo me veo un mal de lágrimas, porque por ti lo he conseguido, saca la muda hacia adelante, siempre existe este motivo. Aquí yo quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron, son el motor de mi trabajo, y aquí yo les mando un acaso. Y acá aquí yo quiero tener, que cuando aquí no nos regalas, porque hoy me ha llegado, haciendo de mi arreglado. Y aquí yo les mando un… ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!